Adrián Rubalcaba Suárez, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo. Al contrario, el permitirme dar mi opinión para mí siempre es importante. De alguna manera tú ya te conociste los caminitos y los vericuetos que existen en el manejo de la administración de una delegación tan importante como es Coajimalpa. Hay que recordar que ahí está todo este complejo de Santa Fe, ¿no? Que ya es una locura entrar y salir por ahí. Sí, la fiscalización sin lugar a dudas va a ser un elemento importante, pero ¿cómo hacer para que cumplan los jefes delegacionales? ¿Va a haber alguna acción coercitiva que imponga y se imponga ante aquellos que no cumplen? Claro que sí, si el ánimo precisamente a las comparecencias es revisar qué hicieron con el presupuesto que se le está asignando y hay una magnífica coordinación con el presidente de la Comisión de Presupuestos que es Mauricio Toledo y precisamente vamos a emanar de estas comparecencias para la revisión del presupuesto del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que si prometes cosas que no cumples y el presupuesto lo comprometes para ejecución de obras que no se hicieron, en el presupuesto del siguiente año pues habrá reducciones para los jefes delegacionales que incumplan y por supuesto todos aquellos que cumplan sus metas y que den resultados positivos pues les estaremos ayudando para mejorar las condiciones presupuestales. Oye, fíjate que hemos revisado, no sé, en el caso por ejemplo de la delegación Miguel Hidalgo que traen ahí un problema de falta de ejecución de sentencia. Hay una persona, Juan Álvarez me parece, demandó desde 2004 el que se le pagaran salarios caídos por un despido injustificado y Víctor Hugo Romo nunca pagó a pesar de que había una orden de los jueces y después de los magistrados y ahora se solicita la probable destitución de Xochitl Galvez como jefa delegacional por el incumplimiento que se había dado. Tú como presidente de la Comisión de Administración nos podrías platicar qué sucede en esos casos donde un funcionario de administración anterior que no cumple con la acción, cómo es que se puede sancionar al funcionario actual por ese incumplimiento que se tuvo anterior. Mira, hay que recordar que las dependencias de gobierno en el caso concreto de los órganos políticos administrativos o malamente llamadas delegaciones próximamente a alcaldías tienen una responsabilidad como institución. Lo que puede haberse dado en este caso en concreto puede ser un despido de la administración del propio Víctor Hugo Romo o inclusive antes de Víctor Hugo Romo y que este personaje haya demandado y se le haya dado la razón en el laudo en donde se le ordena a la autoridad, no al delegado, a la autoridad delegacional que se paguen los salarios caídos, la restitución, en fin. Si se da un incumplimiento, el incumplimiento en una primera etapa es del jefe delegacional sin importar el nombre. Por supuesto que Xochitl Galvez en lo que me estás platicando está recibiendo un asunto que hubo incumplimiento por parte de la autoridad anterior y que seguramente ahora el desacato de una orden judicial repercute en la destitución del cargo. Pero volvemos a lo mismo, es la destitución del cargo de la autoridad, del jefe delegacional en turno. No de la persona. No de la persona, o sea, no podemos decir, bueno, como el que no pagó en tiempo y forma fue Víctor Hugo Romo debemos de destituir a Víctor Hugo Romo de ser diputado. No, es la jefatura delegacional porque a quien se demanda es al jefe delegacional de Miguel Hidalgo sin importar el nombre o al jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Revisar el presupuesto de la delegación que debe destinar ciertos recursos que muchas veces impactan en los servicios que se le tienen que prestar a la ciudadanía para el pago del laudo de los empleados que son pues despedidos de manera incorrecta. Y esta problemática no solamente está en Miguel Hidalgo, está en las 16 delegaciones e inclusive en la jefatura de gobierno. ¿Qué es lo que se argumenta hoy en día? No hay suficiente presupuesto para el pago de todos los laudos que se han perdido por despidos injustificados y bueno, pues sin duda ahora Xochitl le va a tocar pagar el recurso. Los platos rotos, ¿no? Porque si no, efectivamente, el desacato es la destitución. Y obviamente ahí lo que tendría que hacer es cumplir con la orden del juez independientemente de si quiere ella o no, ¿no? Porque es una decisión judicial. Adrán, Adrán Rubalcá. Bueno, nada más en este tema brevemente, el secretario de Finanzas tiene un recurso específico para el pago de laudos. Yo le recomiendo a Xochitl, que además le tengo aprecio y cariño, que acuda con el gobierno de la ciudad, que le muestre las condiciones en las que está legalmente en este momento su asunto, y sin duda el secretario de Finanzas debe de destinarle los recursos para el pago de la obra. Pues vamos a darle seguimiento a estos temas. Adrián Rubalcáva, Suárez, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo y pues invitarte a que sigas acompañándonos en otras ocasiones.